Hola que tal amigos, les saludamos a su amigo Miguel Antonio de Grupo Innovación Musical Un saludo para Benjamín Delgado, que está impaciente por mirar a Innovación Musical Gracias para Pedro Gómez, también que nos está esperando Adrián Cruz Hernández Saludos para Verónica Hernández, Víctor Reyes, Alejandra Reyes también para Rosalina Cruz Y Melani, por favor de complacer con la canción La Fumbia del Campo Ahora más adelante estaremos complaciendo ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos los que se van a conectar o echar Muchas gracias por seguirnos Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bueno, buenas noches y tardes Bienvenidos aquí a su evento de Innovación Musical, espero que les agrade, bienvenidos Nosotros aquí damos inicios de la agrupación Innovación Musical Esperando que se diviertan, como Dios manda Y esto es, la presentación Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el bueno ritmo, los saludos de la señora Rosita Vicencio, desde Tepecilla, Veracruz, México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fiesta ya va a empezar, la fiesta ya va a empezar, vamos todos a gozar, vamos todos a gozar. La fiesta ya va a empezar y vamos todos a bailar. El ritmo que traigo yo, el ritmo que traigo yo, mojando de corazón, mojando de corazón, invitan a todo el mundo a que lo goce como yo. La fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó, estamos reunidos ya, estamos reunidos ya. Miren con tus parejas, vamos todos a bailar. Deseando que te diviertas, deseando que te diviertas, como me divierto yo, como me divierto yo. Deseando que te diviertas, como me divierto yo, como me divierto yo, como me divierto yo. Deseando que te diviertas, como me divierto yo, como me divierto yo, como me divierto yo, como me divierto yo. A los de Matamoros, como me divierto yo, 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 como me div caliente, como lo hago yo, de Zacatecas, como lo hago yo, tú de Sinaloa, como lo hago yo, a los de Jalisco, como lo hago yo, a los de San Luis, como lo hago yo, tú de Veracruz, como lo hago yo, a los de Hidalgo, como lo hago yo, que son de Puebla, como lo hago yo, a los de Tlaxcala, como lo hago yo, a los de Morelos, como lo hago yo, a los de Campeche, como lo hago yo, a los de Yucatán, como lo hago yo, a los de Michoacán, como lo hago yo, a los de Guanajuato, como lo hago yo, a los de Quintana Roo, como lo hago yo, a los de Chiapas, como lo hago yo. Miembra a mis amigos de Querétaro, mis amigos del Estado de México, del Distrito Federal, muchas gracias por sintonizar nuestra página, sean ustedes bienvenidos, para la familia Estrada, DJ El Lobo también, muchos saludos, a profesor Claudio Orozco, a mi chocán, llame María Purísima, que se abren unas puertas del paraíso tropical, ProRitmo y favor, Grupo Innovación Música, Que la paz es fe Que la paz es fe Que la paz es contenta Que la paz es fe Que la paz es feliz Que la paz es feliz Que la paz es contenta Que la paz es feliz Muchas felicidades a todos los papás Para la familia Ortiz Perdón Para Fidel Alfredo Que nos pide el día en mi pueblo Estas canciones no las podemos tocar Por derechos de copyright La vez pasada tuvimos problemas Pero más adelante estaremos complaciendo Con otras melodías Sergio el Bailador También nos pide Hilario Torres Torres Para Pedro Gómez También nos acompaña Para Gerson A Irving Están reunidos allá Saludos También tenemos aquí unos saludos Para Isidro García En Veracruz La Trinidad En Juárez Nuevo León Cecilio Román Y su esposa Brígida Y su hijo Rodrigo Un abrazo Desde aquí Saludos También para Alejandro González Para Tomás Bautista Saludos desde Iztapalapa Muchos saludos hasta allá Para Pedro Gómez Para Oliverio Oliverio Hermandazo Saludos desde México También para Para Julio César Lara Saludos para la familia Lara Para la familia Lara Escudero Desde la colonia Libertad Muy bien Para mi tío Noel Antonio París Que nos escuche ya En Nuevo Laredo Tamaulipas Suerte Mandamos un fuerte abrazo Abrazo allá Tamaulipas Mañana estarán Están festejando El Día del Padre Para Pedro Gómez Para Santo Rubio Sotero Hernández Que nos acompaña Para Fernando Lira Pedro Gómez Bautista Hernández Que manda saludos Hasta Nuevo León Para Silvia de Gómez Bien para Sabas Vega Hasta Santana Michoacán Saludos Poco a poco Iremos llegando Los saludos Seguimos avanzando Con la música Tamaulipas Tamaulipas Ya todos bailes No pueden faltar Un amigo mío Que les voy a platicar A todas las chicas Está enloquecido Con su forma de bailar La muchacha linda No quiere bailar Ya le están esperando A ser que han bailado Porque tiene gracia Pa' moverse con sabor Ya le gusta Como las mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Trae la palma De San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar y bailando Le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Tienes tres subidos Eres buen amigo Y meta los bailes Porque ya se vino Ya se baila Tiene corazón Y es enamorado Pero me amonto Y meta los bailes Un amigo mío que les voy a platicar, a todas las chicas las enloquecidas, las ha patronado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador, porque tienen gracia pa' moverse con sabor, déjale disfrutar como las va a ver señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador, él trae la palma de San Nicolás. Ya llegó Sergio el Bailador, bailar jalado le gusta más. Ya llegó Sergio el Bailador, él es presumido, él es mi amigo, inventa los bailes, dos días de vino. Este Bailador tiene corazón, ya se ha enamorado, pero le ha muerto. ¡Venga empezamos! ¡Y que acuéstalo! ¡Al pelo! Ya llegó Sergio el Bailador, llegó Sergio el Bailador, llegó Sergio el Bailador, que trae la palma de San Nicolás. Ya llegó Sergio el Bailador, bailar jalado le gusta más. Ya llegó Sergio el Bailador, él es presumido, él es buen amigo, inventa los bailes, dos días de vino. Este Bailador tiene corazón, y es enamorado, pero no montó. ¡Al pelo! ¡NexCrepitboards primero, al pelo! ¡Al pelo! Y ahí nomás, ya llenas del tema de Sergio el Bailador, muchísimas gracias amigos que nos acompañan, mis amigos de Puebla, mis amigos de Hidalgo también, para Slácio Salazar, para la dealeración Miguel Hidalgo, salieron porfa a mi papá su papá saludos que es jesús al azar directo hasta veracruz ya que mañana es el día del padre muchas felicidades para francisco cruz también cuando carla morena encarnación esas canciones son exclusivas de la peña musical eso no las tenemos nosotros para alejandro gonzález también para multiplagas oeste para francisco corrales mendoza y listez gutiérrez de costa rica saludos para cuenta la cruz saluda para la familia cruz en la nueva vallejo jesús bautista para marcelino montiel saludos también para leónides leónides delgado y para ceci rojas saludos a los talleres saludos azaferino martínez cruz que la canción de darme más amor para mi bella tijuana saludos a todos para ser un bautista hernández para la familia bautista en ciudad de mesa para los sobrinos que están viendo el video a mi hermana lourdes también la cian que nos acompaña también para tomás alvarado para ois ois para julio césar lara la colonia la libertad tultitlanos los vecinos para pedro gómez para hacer un bautista con la canción de la cadenita mi bella tijuana saludos y me gusta la melodía para mi sobrino quique que nos acompaña esta melodía que le gusta mucho me llama el oso polar y dice y suena más o menos así quiero contarle todo lo que a mi me sucedió con mi bombonetológico oiga lo que me pasa iba caminando por allá cuando de repente apareció que era un oso grande y mi pola que a mi me quería robar me roba me roba el oso polar 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 Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando he ido por el sol oído oiga lo que me pasa Lleva caminando por ahí cuando de repente apareció Era un oso grande y pola y a mí me quería robar Me roba, me roba el oso pola Me roba, me roba, me va a llevar 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 ¡Vamos con los simales! 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 Jógeno ¡Vamos con los simales! ¡Vamos! Quiero contarle a todos lo que a mí me gustó de Dios Cuando iba a poner su mojito, veía lo que me pasó Estaba caminando por ahí, cuando de repente apareció Que era un gusto grande y volante, que a mí me quería robar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Roja Santiago, para mis amigos de Atizapán Para Mateo Dolores, Elizabeth Santiago Que nos pide sabor a Durazno También ahorita te complacemos Para Edgar Ibarra, a Marcelino Mortiel Por favor Saludos hasta la Jusco, para Julián y Paco Estaba para José García Para José García Saludos desde Landero También el saludo se va para Lázaro Martínez Martínez En la colonia La Esperanza Tecama Para Carlos Mercado Saludos desde Monterrey Saludos hasta Monterrey también Para Soltero, Soltero Hernández Saludos para los coches integrantes Muchas gracias Saludos también para Soltero Hernández Para la señora de Vicito Santa Fe Y sigamos teniendo con esta melodía Para la familia Bautista Nos estaban solicitando esta melodía Para nuestros amigos que nos lo solicitaron ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! Música Zamora Durazno Música Música Amigos de Naucalpa de Juárez Música Música Amigos de Guatemala Música 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 ¡Gracias! que nos sintonizan, mis amigos de Tuxpan de Rodríguez Cano también, para Blas Aguilar, saludos para Carmen González, allá en Puebla, saludos también, para Emanuel Allianz Agatlan, allá en Puebla, para mis grandes amigos que nos sintonizan, saludos está para Blas Aguilar para la familia, saludos para Puebla para Pedro Gómez para su esposa Silvia de Gómez quiere la del saxofón pitador para Dora para Eli Lucas quiere la canción de San Luis Potosí, hasta Amarillo, Texas muy bien, ahorita los complacemos con algunas de esas canciones para Dora, Lárez, León que nos acompaña desde Tuxpan, Veracruz para Leonardo también, saludos para él para Tomás Alvarado, por favor que nos toquen la tostadita, claro que sí, más en rato se las tocamos a este, Zahira Parale, de parte de su papá Eli Lucas compláceme con una canción de San Luis Potosí, claro que sí, más adelante descomplacemos y bien, hace un momento nos estamos solicitando esta melodía y dame más amor melodías del recuerdo melodías del baúl que traemos promoviendo a través de la matemática musical el grupo de innovación musical para ustedes y esto que se llama así dame más amor conmigo y Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, haya luz Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita un son Dame más que amor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón ¡Muero! 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 Para Ismael Dimas, que pueden complacer con la canción La sous la cabra areña, claro que sí Lo complaceremos Para Guerrero Z Para su esposa Ana Rosa, de parte de Gonzalo, desde Celaya, Buenaparte Saludos hasta allá también Para Abel en Cancún, saludos, para Charlie Notides Tú, estamos Y Para Antony Cortés Allá en, Saavedra, del Río, Guerrero para la familia cortés saludos saludos se va para betrán reynoso y la higuera la colonia higuera para la familia chávez también se va para marcelino montiel para julio hernández para antony corto antony cortés para gerardo molina saludos para innovación desde la sangre es california para pedro gómez vamos a complacer quieren la de saxofón pitador para senón bautista hernández bien anteriormente nos habían solicitado la melodía de san luis potosín nosotros nos complacemos de nuestros amigos que nos solicitaron y es lo que se llama así san luis potosín y y y San Luis Pondoncín De ti me alejo y me voy para Puerto de Acapulco Pronto volveré, pronto volveré para que otra vez estemos más juntos San Luis Pondoncín De ti me alejo y me voy para Puerto de Acapulco Pronto volveré, pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Primero Dios, que tiene que ser Que me conceda, se me conceda otra vez por ti Primero Dios, que tiene que ser Que me conceda, se me conceda otra vez por ti Que me conceda, se me conceda otra vez por ti San Luis Pondoncín De ti me alejo y me voy para Puerto de Acapulco Pronto volveré, pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Primero Dios, que tiene que ser Que me conceda, se me conceda, se me conceda otra vez por ti Primero Dios, que tiene que ser Que me conceda, se me conceda otra vez por ti Que me conceda, se me conceda, se me conceda otra vez por ti Que me conceda otra vez por ti Que me conceda otra vez por ti Amigos de Xalapa Amigos de Ceraya, Guanajuato Saludos para Rey Calderón Muchas felicidades, saludos para la familia Álvarez Y para la familia Martínez, para Evo Rubén Saludos a todos Aquí en Ciudad Campo Grande Ahí en Brasil, saludos para Luis Caul Saludos a todos los integrantes Gracias para Felipe Carrillo Allá en el puerto de Quintana Roo Para Germán Antonio, saludos ya En Cerro Gordo, saludos Para mi tío Santos también, que nos acompaña Y para César Antonio también, saludos En Ecatepec, que está echando una chela Saludos primo, saludos Saludos primo, para mi tío Noel allá en Nuevo Laredo también Que nos está escuchando Saludos también para allá Saludos a Puebla Saludos Vamos a continuar con más música Espero que se la estén pasando muy bien Que les esté gustando Vamos a mandar El tema del saxofón pitador también Que nos habíamos solicitado Saludos a todos ellos A todos los papás Un abrazo fuerte para mañana Que se la pasen súper Saludos para la familia Pulinar Gómez Saludos para Jorge Romero también Para la familia Pulinar Gómez Saludos Elizabeth Santiago también Allá en Xochimilco Saludos Nuestra melodía que nos solicitaron Se llama el saxofón pitador Y dice más o menos así Disaz pitador Saludos a mis saxofón Viene pitando Y nunca ha dejado de pitar Desde el tiempo que nos vamos escuchando Nunca ha dejado de pitar Saltofón viene pitando Pitando Para que sigan bailando Bailando Saltofón repita Repita Para que baile rosita Saltofón viene pitando Pitando Para que sigan bailando Bailando Saltofón repita Repita Para que baile rosita Prontita Saltofón Saltofón viene pitando Y nunca ha dejado de pitar Y hace tiempo que nos vamos escuchando Y nunca ha dejado de pitar Saltofón viene pitando Saltofón viene pitando Para que sigan bailando Bailando Saltofón repita Repita Para que baile rosita Saltofón viene pitando Para que sigan bailando Para que sigan bailando Bailando Saltofón repita Repita Para que baile rosita Saltofón viene pitando Para el campeón Para letiz Para verónica Para verónica Para verónica Para verónica Para verónica Saltofón viene pitando para que sigan bailando Bailando, zapatofón repita, repita para que eleva roda Rotita, saltofón viene pita, pitando, para que siga bailando Bailando, saltofón repita, repita, para que baile rotita Para Javier Sisto, saludos del grupo desde Monterrey Amarochín, gustos, mandame un saludo para la familia, gustos, saludos Un abrazo desde aquí Para Julio César Lara, saludo para él Para mañana al día del padre Gonzalo Pérez, felicidades, toquen muy bien Quieren la canción del Sancurito Loco, esa no la traemos Anthony Cortés, para Rogelio Luna, para Pedro Gómez, Carmen González Para Rubén Valdivia, el saludo también se va para Edgar Ibarra Desde Carolina del Norte Para Germán Antonio, saludos para César Antonio Que nos escucha allá en Ecatepec, Cerro Gordo Que se está echando unas chelas pero no invita al güey Embramos a Donio Cruz, saludos para el grupo Innovación y para la familia Piña Sánchez, saludos allá en Guajimalpa, Ciudad de México Para Carlos Ríos, manda saludos para el grupo Candela Tropical, allá en Aucalpa Saludos para Carlos Hernández, Ceci Rojas, ya bailar Para Pistear, dice, se están discutiendo con la música Gracias, saludos para Juan David Pérez Allí en Tlaxcala Y para Don Desiderio Sarmiento, saludos también para Abel Mándame saludos aquí en Cancún, saludos también Para Tomás Luis Soto Quiero mandar saludos para su papá, saludos Que ellos está Paso del Macho Veracruz, saludos para ustedes Muchas bendiciones para Ranulfo Cruz, 74 Martínez Saludos a Aracapaz Hernández Carlos Armando González Favila, saludos Para Catalina Pulinar también Para su papá Vicente, muchas felicidades Para mañana, el Día del Padre Para Santiago Pérez Santiago, la familia Santiago Santiago de Plan de Ayala, Aucalpa, saludos Para mi tío Santos, amén Que nos sintoniza Palemón González Un saludo para la familia González desde Nueva York Para Pedro Gómez, saludos Comenzamos a esta melodía Que nos estaban solicitando hace un momento Que se llama Dulce Meneo Para ustedes, grandes amigos Y dice, Dulce Meneo Y dice, Dulce Meneo En mi pueblo vive una chica En mi pueblo vive una chica Dulce Meneo Dulce Meneo Y dice, Dulce Meneo En mi pueblo vive una chica Cara linda, cintura chiquita Y cuando se pasea por la tarde Caminando pa' la calle Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, su modo de andar Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, su modo de andar 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 ¡Suscríbete! No transmitimos todavía, solamente tocamos tropical para Policarpo Corona, saludos para la señora Gloria de parte de su esposo Poli, saludos para José Sánchez, un saludo para el papá Mario de Jesús, que se la pasa excelente el día de mañana, muchas felicidades, enhorabuena Policarpo Corona, saludos para la señora Gloria de parte de su esposo, para Pedro Gómez, todos los Gómez aquí echándoles porras, gracias, saludos a Julio César también, felicidades, saludos allá en California, en Los Ángeles, dice que es de Puebla, saludos hasta allá también. Gracias por apoyarnos para Virginia, Laguna, saludos, Carmelo Feliciano, para la familia en Estados Unidos, para su hermano Isidro Lagunes, de familia Lagunes, en mi Santa Veracruz, saludos. Saludos también, saludos para Omar Zim Bustos, saludos para la familia Bustos, para Javier Sixto, saludos a Sebasta Monterrey, también para Pedro Gómez, para Armando Pérez, para Ulises, Zaira Apolinar, saludos para la familia Apolinar Gómez. Jorge Romero, dice que Pura Cumbia Sabrosa para finalizar el Sabadito Alegre, claro que sí. Saludos también, saludos para Carlos Armando González Favila, saludos. Elizabeth Santiago Santiago, saludos a Xochimilco. Saludos para Fernando González, saludos para él. Carlos Armando González Favila, saludos desde Valle de Chalco, hasta Valle de Chalco se va a saludos también. Carlos Mercado. Saludos al Rosario, también saludos a Pachuca, y todos los de Tuticlán, saludos. Saludos para José Sánchez, un saludo para Mario de Jesús, de parte de sus hijos, muchas felicidades, que disfruten el día de mañana, el día del Padre. Para Carlos Ríos, para su esposa Marvel, de parte de Carlos Martínez, saludos para Máxima González, en el lugar de Sabores Durazno. Bueno, esta canción ya la acabamos de tocar, Sanón Bautista Hernández, un placer con el tema Ramita de Matimbá, claro que sí, nos descomplacemos. Para Carlos Bastián, saludos para la familia Bastián, hasta de Mapache Veracruz, saludos también, para Catalina Apulinar, allá para su hermano Nicolás, que ya está festejando su día, saludos. Para Fernando Martínez también, para la familia Martínez Pan, saludos para Rigo Apulinar, y para Zaira Apulinar, saludos para Trimo Edgar. Mi nombre es de Melodía, pero la familia Santiago, que nos está solicitando una cumbia del ratón, es bueno que la disfruten, y dice... ¡Ey! 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 ¡Sabor, sabor! 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 ¡Gracias! 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 Ya empezó la cumbia en guarara Ya empezó la cumbia y bailara Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita voy a parrandear Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita voy a parrandear Olero lelol, lelolol Ya empezó la cumbia en guarara Lo le 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 lo ¡Gracias! 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 Bienvenido por la luna de sabor Através a producción de salud Reco 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 ¡Suscríbete! 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 Música Una más, se va la funda en la cola leca Nuestros amigos que la estaban solicitando Para José Carlos García Martínez, saludos para Domínguez Hernández López Que es su esposa, saludos Rosy García también, con placer con el Sergio el Bailador Esa canción ya la tocamos al principio Cuando la haya escuchado Prangel Y Manuel Velázquez, saludos, toquen la tostadita Claro que sí, ahorita cerramos con la tostadita Para Mónica Aguilar, amigos del Grupo Innovación Saludos, Elizabeth Santiago La de juguito de piña Esa canción la traemos para Rosa Lozano Para Polo, su esposo Que mañana es Día del Padre, saludos Elizabeth Santiago Pero Antonio pide la cumbre del campo Para César, para que baile, dice José Sánchez, saludos desde San Andrés O Excontintla Para Catalina Apolinar Mi Cafetal Esa creo que no nos la sabemos Para Alberto Pérez Un saludo para Lourdes Cristian González La señora Alejandra Ramírez del Rosario Solicita la del vestido rojo Saludos a Susana Saludos para Susana Para Carlos Mercado Saludos desde Monterrey Orgullo de Monterrey Rayado Saludos desde Monterrey Para Mario Bolívar Salud a Durazno Así ya lo tocamos Para la familia Bolívar Espero que la hayan disfrutado Que la hayan escuchado Para Orgullo de Monterrey Si ya me toquen La de Cumbia de los Pajaritos Esa creo que ya nos la sabemos Ya nos acordamos Mónica Aguilar Amigos Grupo de Innovación Recibieron un cordial saludo Un saludo para la gente de Hidalgo Gracias Bonita música Gracias a ustedes Por apoyarnos Y estar con nosotros La señora Antonio Santiago También mañana Se va el Día del Padre Para Orgullo de Monterrey Rayado Saludos Para Lourdes Que pide amor sincero Esta canción no la podemos tocar Por derechos de copyright Y seguimos avanzando Con la melodía Que nos estaban solicitando Hace un momento La cumbia del sol Cumbia Cumbia Hey Hey Ahí, timbalero, baila conmigo este sol, ahí, timbalero, esta es mi cumbia del sol Ahí, timbalero, baila conmigo este sol, ahí, timbalero, esta es mi cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol, el horizonte se bajará, todos juntos quieren bailar Mi nueva cumbia, cumbia del sol Ahí, timbalero, baila conmigo este sol, ahí, timbalero, baila conmigo este sol Ahí, timbalero, baila conmigo este sol, ahí, timbalero, esta es mi cumbia del sol Baila mi cumbia, cumbia del sol, el horizonte se bajará, todos juntos quieren bailar Mi nueva cumbia, cumbia del sol Saludos de Cadebeck de Moreno Y el Tuxpan de Rodríguez Caron Para César Antonio Para Vero Antonio Y para Santos Antonio Saludos de Maldés con su amor ¡Y esto es un tundio muy loco! ¡Ay, timbalero, baila conmigo este tono! ¡Ay, timbalero, esta es mi cumbia del sol! ¡Ay, timbalero, baila conmigo este tono! ¡Ay, timbalero, esta es mi cumbia del sol! ¡Báilame cumbia, cumbia del sol! El horizonte se va a quedar y todos juntos quieren bailar Mi nueva cumbia, cumbia del sol ¡Ay, timbalero, baila conmigo este tono! ¡Ay, timbalero, esta es mi cumbia del sol! ¡Ay, timbalero, baila conmigo este tono! ¡Ay, timbalero, esta es mi cumbia del sol! ¡Báilame cumbia, cumbia del sol! El horizonte se va a quedar y todos juntos quieren bailar ¡Y no la tendrías un día adentro! ¡Ritmo y sabor! ¡Ahora me renovación musical! ¡Ese es la Colón de Tesoro! ¡Para ti! ¡Ya se va el tono! ¡Se va! ¡Se fue! Hasta ahí nomás quedó la cumbia del sol Y más saludos para nuestros amigos, para Yesenia Cruz Envía saludos a la familia Gómez En especial a Silvia que la tiene en baile y baile Saludos y gracias por apoyar nuestra música Para Ángel Emanuel Vázquez Canten la cumbia suelta A veces la cumbia silueta me imagino Medio de colección Martínez Pongan las mañanitas para todos los papás Claro que sí ahorita He tocado unas mañanitas a todos los papás Que el día de mañana estarán Festejando Para Silvia Antonio Allá era para Melisa E Isabela allá en Cerro Gordo Mis primas, mis sobrinas Saludos para Leticia Antonio Y su hija Ariadne también Que nos sintoniza para mi tío Germán Saludos Saludos Para Félix Bravo Saludos desde Kansas City Quiere la de mi Matamoros querido Esa creo que no la podemos tocar Sergio Bautista Hernández Buenas tardes desde Ciudad Nezahualcóllo Anselmo García Quiere la Guaracha sabrosona María Frío Con placer con la canción de Susana Saludos desde Ciudad de México Ahorita tocamos la de Susana A ver si el maestro quiere tocarla Para Elisabeth Santiago Para Germán Antonio Ariadna Valeria Antonio Ayala Desde Ecatepet Les manda saludos Gracias Saludos hasta Ecatepet Cerro Gordo también Para Julio César Lara Sarsofón Pitador Ya la tocamos Si no la escuchaste Luego la podrás escuchar Cuando pongamos el video Elisabeth Santiago Santiago La Ruedita de Amor Rueditas de Amor Rueditas de Amor Esa no la tenemos Esa es de la Peña Si la quieren solicitar a ellos Con gusto Florencia Luna Por favor Saludos para la familia Lucas Desde Tepecincla Veracruz Saludos Silviano López Saludos para Rosita Vecta Saludos para Rosita Vecta Y Alma de Tizayucan Saludos también Rigo Apolinar Saludos para mi prima Yuli Saludos también para ellos Saludos también para nuestros colegas músicos allá en la Peña Las Peñitas Musical La Peña Musical La Peña Musical allá en Atzapán Saludos Saludos Mi nombre es esta melodía que se llama La Cumbia Silueta para ustedes Continuamos adelante Vamos a complacer con esta canción La Cumbia Silueta A ver si nos sale Saludos también para Yesenia Cruz Desde Chiquis Tiquis en Mongolei Y al Pamba de parte del Grigor Para Rosy García Para Orcullo de Monterrey Rayados Tres Siglos Nicolás Hernández Para Rey de Reyes La Rebanada Bueno, bueno, sí Oscar de buenas fias El Grupo de Innovación Musical Saludos mis hermanos mexicanos Gracias, saludos para mi también Rey de Reyes Saludos de Con Leticia Bueno, sí enviamos la Cumbia Silueta para ustedes O no que les muten Música Música ¡Gracias por ver! 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 Saludos para Jordi Omar González, la cumbia guarareza, ya la tocamos, a ver si la escuchaste y si no, luego la puedes escuchar con ustedes. Silviano López, saludos para la familia López Luna de Jalisco, para Rafa Barrantes desde Costa Rica, para Fernando González, para Miguel Ángel Díaz Martínez. Y para Betty Hernández, saludos para la familia Sisto, encarnación desde Monterrey, Nuevo León. Yolanda Chávez Martínez, un saludo para su esposo Ismael, la que mañana es el padre, un abrazo de todos nosotros. Tomás, mil tonos, saludos para el papá desde el cielo, claro que sí, todos los papás que están en el cielo, también un abrazo. Y para todos los padres, un abrazo. En verdad, la familia que radica allá en Los Ángeles, California, la familia Méndez, nuestros amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos, muchas felicidades por mañana el Día del Padre. Me ama esta melodía que nos solicitaron un piquito de oro, nuestros grandes amigos que nos han estado solicitando durante el rato que estamos tocando y es lo que dice, piquito de oro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida, con ella me muero, sabe bien que es mi consentita. A ella yo me llevo con cariño a mi piquito de oro, me gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida, con ella me muero, sabe bien que es mi consentita. A ella yo me llevo con cariño a mi piquito de oro, me gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Saludos a mis amigos de Tizapán de Zaragoza, mis amigos de Naucalpa, mis amigos de Barrientos que nos escuchan La familia del tesoro también Para Elizabeth Santiago que nos sigue acompañando Para Pedro Armando Martínez La familia Martínez de Tenorio Sistapalapa Saludos para Rosaura Reyes Pérez Desde el sur de Carolina Apolinar Biceño Para Javier Sisto La música de Lejos de mi tierra Esta canción ahora traemos Para Luis Juárez Ramírez Quiere que lo complazcamos con la cumbia de las sirenas Allá en Atlanta, Jorri Claro que sí, ahorita te dedicamos esta melodía Para Carlos Mercado también Para su tía Ofelia Sara Zavala Para Vicky Santiago Le gusta la cumbia, saludos Para Pedro Gómez, Mateo Dolores Hasta Turtitlán, su primo Agustín, saludos Para todos los que pierden las mañanitas Ahorita al final les mandamos las mañanitas para todos los papás Para Vicky Santiago Saludos para Elizabeth Santiago Pedro Armando Martínez, favor, Caminos de Michoacán Pablo González, saludos Pablo González, saludos Rosabla Reyes Pérez Un saludo, hola Para Vicky Héctor Norasco, saludos Familia de Catepe, Estado de México Rosabla Reyes otra vez, saludos Bueno, bueno, bueno Sí Vicky Santiago Hola de nuevo Nuevo Rosabla ¿Cómo se llama? Elizabeth Santiago Santiago de Gómez Nada más Venga la siguiente mesa musical que se llama La Cumbia de la Sirena Nuestros amigos están solicitando ya en Atlanta, Georgia Saludos Y complacemos con esta melodía y discena más o menos así La Cumbia de los tambores se oye siempre y se canta La Cumbia de los tambores se oye siempre y se canta Y donde está mi sirena que no la puedo encontrar Y donde está mi sirena que no la puedo encontrar Donde está mi sirena que no la puedo hallar Era una mujer feña que se perdió en el mar Y donde está mi sirena que no la puedo hallar Era una mujer feña que se perdió en el mar Amar le canto mis penas en mi triste soledad Amar le canto mis penas en mi triste soledad ¿Dónde está mi sirena que no la puedo encontrar? ¿Dónde está mi sirena que no la puedo encontrar? Era una mujer bella que se perdió en el mar ¿Dónde está mi sirena que no la puedo encontrar? Era una mujer bella que se perdió en el mar ¿Cómo suena la fiesta de los timbales? Los amigos de Acanda, Georgia Allí en Alburquerque, Nuevo México ¡Saludos! Los amigos de California, en Tijuana San Diego, en Estados Unidos Los amigos del Estadio Azteca ¡Saludos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La Colaleca, esa canción ya la tocamos hace un ratito Y así no, cuando termina la transmisión La regresas y ahí la escuchas Para Salomón Macedo En Tultitlán Mis vecinos, saludos Al Rancho Las Palomas Senón Bautista Hernández Muy buenas cumbias para bailar y casi todas complacidas Eso es bueno, saludos a esta ciudad En esta Colonia Las Águilas Gracias Para Senón Bautista Hernández Saludos para Edgar Fernando González Pérez Para su hermano Aldo Que anda jugando y bailando con sus canciones Muy bien, gracias Para Pedro Gómez Saludos para los Gómez López de San Francisco, Chimalpa Para Vicky Santiago Para David GM Saludos, toquen la del embrujo de tu mirada Y Saturnino Hernández Un saludo para el compañero Miguel Ángel Hernández Bautista Nos estamos escuchando en Cultepec, capital de la pirotecnia Muy bien, asegurado, se va hasta Cultepec Saludos, ya Para David Meléndez Sí Desde Tampico La Colaleca, ya la tocamos Sí Salomón Macedo Saludos desde Cultepec A Edgar Fernando González Pérez Un saludo a mi hermano Aldo Que anda jugando y bailando con sus canciones Muy bien, felicidades Yesenia Cruz Saludos Para mí Para Mía Y Gaby Toda mi familia Gómez de San Francisco, Chimalpa Otra vez Rosora Reyes Pérez Saludos Saludos Tony Cuba En Estados Unidos Échenle Edén Y Dan desde San Luis Potosí Ya la tocamos Si gusta, ¿verdad? Más de ratito Claro que sí Puma García Lo bueno que Doña Rosa Ya baila Eso sí, miren Ya está baila y baila Claro que sí Decían que estaba atornillada en las paredes No es cierto Aquí está Más viva que nada Se formó un churro Para que se prenda No es esta melodía que se llama El embrujo de tu mirada Nuestros amigos están solicitando Dice 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! En la cumbia de ratón Ya lo tocamos Clave de ese ratito Germán No sé si aquí están pidiendo La cumbia de San Felipe Pero no tienen nombre Pues lo tocaremos Esían Antonio by la china Está en japonés Germán Antonio Dice Toquen la aguardia En chino ¿No? No sé qué idioma así La guardia sabrosona Después de la sobrina Ariadna Esta es la guaracha sabrosona Nada más que ya anda Pasado de copas Nuestro tío Germán Atún A Ricardo Rocha Saludos Vamos la bolacha esa persona Ahí dice Quiero bailar muchachos La guaracha es sabroso Quiero bailar muchachos La guaracha es sabroso Una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Y en las trompetas Yo sé que lo gozas Dice Innovación Música Canta el pianito El pianito es sabrosón Buenas Germán Antonio Teneros mágicos Venga ese piano Y vio ese piano Ritmo Somos Somos Pianito sabrosón Ay mamá Guarachera linda Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los timpales Yo sé que lo gozas Quiero que lo gozas Sigue Sigue ¡Gracias! Tocamos más adelante, pueden repetir la grabación Para Beto Cruz, toquen la cumbia del ratón Esa canción también la acabamos de tocar hace un rato Para Vicky Santiago, con placer con la canción de Rosa Valencia Esa canción no la traemos Para nuestros amigos, nos piden sabor a Durazno Esa canción también la tocamos para Lucía Lozano Felicidades, un saludo a su esposo Bernardo Méndez Le mando un abrazo, gracias a la familia Lozano Para el orgullo de Monterrey, Rayado, saludos Saludos para el yerno de Germán Antonio Hugo Alejandro, por su cumpleaños de parte de su esposa Ana Lidia Antonio Esteban, que se encuestra allá en Iztapalapa Saludos, prima Angelina Guzmán, muy bonita noche, por favor Le envían un saludo a Trapesco, a Cusla Hidalgo, por favor, le comprasen con la canción de Rosario A Nahuatl, bueno, lo que preferemos, pero no No sabemos hablar Nahuatl Ahorita, a ver, improvisamos Membra, mi prima Lidia Antonio Esteban, que nos sintoniza desde Iztapalapa, Estado de México Saludos también, para Cian, nos sintoniza Reyes Pérez, Organización Delegado, a Rubén González Para Ricardo Ochoa, saludos a la familia Ochoa Quiere la canción de la chiquita, esa no la conocemos, no se consigue Para Eto Reyes, para su compadre Miguel, que los escucha desde Michoacán Ramón Santos, saluditos desde Dallas, Texas, saludos, un abrazo muy fuerte Aquí tenemos una seguidora de Japón, quiere la de San Felipe Corea, parece que es de Corea Mi amor, no te la vamos a beber Me mando llamar, rica rica chema, pa' que le tocar a la torre Y me dijo Toño, tú eres la persona que me hace bailar la cumbia sabrosón Y me dijo Toño, tú eres la persona que me hace bailar la cumbia sabrosón Mientras yo doblaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Mientras yo tocaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Mientras yo tocaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Me mando llamar, rica rica chema, pa' que le tocar a la torre Me mando llamar, rica rica chema, pa' que le tocar a la torre Y me dijo Toño, tú eres la persona que me hace bailar la cumbia sabrosón Y me dijo Toño, tú eres la persona que me hace bailar la cumbia sabrosón Mientras yo tocaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Mientras yo tocaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Baila, 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 rica rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Y se nos pasó la mano el sabor Mientras yo tocaba, rica ché bailaba, a esta rica rubia que mucho le gustaba Baila, 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 rica, rica, chef Que ya viste todo con la corte en hora Baila, 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 rica, rica, chef Que ya viste todo con la corte en hora Vamos a ver el tema A la seno Bautista Hernández también Nos miren la cumbia de las cariñosas Ahora nos despedimos con esa melodía de la cumbia de las cariñosas A la canción Sabora Durazno Ade Hernández, felicidades Está muy bonito, gracias Está muy solicitada esa canción de Sabora Durazno Ahora la volvemos a tocar Para Isabel Santiago Uno de los honorítmicos No, esas son de nuestros colegas La Peña Musical Edgar Fernando González Pérez Un saludo a mi papá El Pelón Para Héctor Reyes Para Vicky Santiago Para Benjamín Delgado El saludo también se va para Rubén González Para Rosaura Reyes Pérez Para Angelina Brumán Hasta Atlapesco Huejitla Hidalgo Que era la canción de Rosario Para Mónica Aguilar Javier Olgaz Saludos para mi compadre Miguel Hernández De Apan Hidalgo Que era la canción del muchacho Alegre Para Alejandro García Un saludo a la familia Moreno Desde Pulancingo Hidalgo Gracias Antonio Antonio Vantacú Mucho 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 Claro que sí Saludos para todos De aquí de Canadá Y vos no Claro que sí A nuestros amigos de Tijuana Rodrigo Hernández Garcinoliza Rosaura Reyes Pérez Adelpi Piripao Claro que sí También para Beto Cruz Ahorita les las tocamos Para Gázaro Ramírez Bonita música Un saludo para mi esposa María del Ángel Para sus hijos Karen Noé Jorge Allá en Chimalhuacán Saludos hasta allá Felicidades por mañana El Día del Padre Para Benjamín Delgado Que nos pide la cumbia La enfermera Esa canción no la traemos Para Julio César Lara por favor La de Chicharrita del Café Esa canción no la hemos Ensayado desde que la grabamos Creo que ya ni me acuerdo Cómo va Para Vicky Santiago Pero ahorita si podemos La tocamos igual Para Rosy García Feliz Día del Padre Para César González De parte de sus hijos José y Yasmín González Muchas felicidades Pedro Gómez también Saludos Para Adel Hernández Felicidades Está muy bonito Gracias La canción de Saburo Durazno Estafa Nidalgo Y saludos a la nene Gracias a vos Enviamos la verdadera Que nos solicitaron Rosario Esa más o menos Rosario A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Anda ya no seas ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Salí a tocar un guapango Y ella me traicionó Salí a tocar un guapango Y ella me traicionó Por favor Por favor Por favor Rosario 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 A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario Rosario A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario 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 La hueva Por favor, por favor Hasta San Pico, San Pablita Hasta la nueva Antonio París y Nuevo Larero Hasta la buena punta Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Salí a tocar un guapango Y ella me traicionó Salí a tocar un guapango Y ella me traicionó Salí a tocar un guapango De Nicolás Romero Salí a tocar un guapango Salí a tocar un guapango Para Beto Cruz Nos pido el pipiripao Ahorita te complacemos Con esa melodía Y vamos a los también Para Multiplagas Oeste Muy bello Quiero escuchar Teresita Claro que sí Ahorita te complacemos Teresita San Juan Bautista Hernández Échenle para adelante Y más éxitos Yo también soy de Hidalgo Saludos hasta Societipan Hidalgo Saludos hasta Ya en Nesa Sabor a durazno Piden y piden Ahorita la vamos a volver a tocar Pedro Gómez Para Rosy García Feliz día del padre Para César González De parte de sus hijos José y Jazmín González Para Vicky Santiago Quiere el pipiripao Para Julio César Lara Chicharrita de café Para Benjamín Delgado Para Beto Cruz Lázaro Ramírez Lázaro Ramírez Para sus hijos Karen, Nuez, Jorge Karen, Nuez y Jorge Allá en Chimahuacán Escojo Iván Los llores de mi celular Mi pantalla Todo volumen Huepa, huepa Suenan hasta La ciudad de Matamaulipa Saludos para Juan E Iván Saludos desde aquí De recitirán Los amigos Innovación Anda, hembra David Meléndez Vega Y en Tamaulipas Que nos sintoniza también En esta melodía Que nos están solicitando Se llama Pipiripao Para ustedes Los amigos El tema de la guayabita Seguimos complaciendo Y dice y suena Si yo soy pipiripao Y aunque no soy muy cariño Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Y que me dice Tu guayabita Ahí yo soy Pipiripao Y aunque no tengo Mucho peje Ha de ser por mi sabor Mi mamá Tengo lo que tú quieres Y me dice la guayabaca Pipiripao Y me dice la guayabaca Pipiripao Que me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquillo Soy apenas un bolpaño Y lo compré para ti Y me dice la guayaba Pipiripao Y me dice la guayaba Pipiripao Me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquillo Soy apenas un bolpaño Y lo compré para ti Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquillo Soy apenas un bolpaño Y lo compré para ti Y me dice la guayaba Pipiripao Y me dice la guayaba Pipiripao Que me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Ay no más Ahí no va a ser la guayaba Pipiripao Estamos con placiones a nuestros grandes amigos para Juan Manuel Galicia, saludos de Lili, Canadá Cogena y Teresita, claro que sí, ahorita te la mandamos, la máquina del tiempo claro que sí, con los amigos de Grupo Innovación para Vicky Santiago, Beto Cruz a los muchachos, gracias hermano Antonio, saludos para el primazo Armando Antonio, mi primo Giovanni saludos hasta allá, nos sintoniza en el Catepec de Morelos y para Benjamín Delgado la cumbia de la colegiala, saludos desde Indiana, USA para la familia Delgado del Distrito Federal saludos, para Domingo Gómez, gracias por sus complacencias, gracias para Francisco Guzmán que quiere la yaquecita, para Ángel y Jazmín para Rubén González no se oye mucho la de la batería dice, cuando habla Pablo Rodrigo bueno, bueno, sí Rosaura Reyes Pérez bueno, bueno, sí Fernando, bueno, saludos para Fernando González saludos de Leticia Pérez que si le pueden comprarse con la canción de Leticia pues no la tenemos pero pues más adelante se lo tolacaremos aprenderemos, se lo prometemos saludos a Bellardo Hernández saludos de Chimahualcán saludos también Elizabeth Santiago para Bayardo Hernández para Teresita en la familia López Marlene Clarita la señora Virginia y Guadalupe saludos para Javier Orgaz su esposa Vicky Hernández saludos para Julio César Clara la tostadita ahorita cerramos con la tostadita Antonio Rosales también que nos sintoniza Tehuacán Puebla saludos hasta allá saludos hasta Salvador Atenco para Ruth y Flores de parte de Apolinar Benítez para Pablo Rodrigo Domingo Gómez también gracias por sus presencias muchos ánimos y buenas y buena música bendiciones saludos para mi hija Lluvia Zitla Zitlali muchas felicidades a todos los papás el día de mañana que se van festejando con cervecita bien fría muchas felicidades enhorabuena pásensela bien el día de mañana vamos a melodía que se llama Teresita Caminando por la calle me encontré una linda morenita muy contento yo tu nombre pregunte y me dijo Teresita caminando por la calle me encontré una linda morenita muy contento yo tu nombre pregunte y me dijo Teresita Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a dejar Teresita Epa como se reina o león California California muy contento a bailar yo la invité una muy sabrosa cumbia una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré en la noche luz de luz muy contento a bailar yo la invité una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré en la noche luz de luz Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita ya te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Te vamos avanzando mis amigos aplacemos con la melodía están solicitando sabor a durazno sabor a durazno sabor a durazno con la melodía y con la melodía y con la melodía te voy a dejar que van a bailar en la noche te voy a tiempo con la melodía sin palabras Te vamos a bailar tu te vas a bailar A Dunas no 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 Estamos llegando a la culminación de nuestro evento de transmisión Javier Estrada, saludos para la familia Estrada Garay, desde Fresno, Estado de México. Saludos a todos ustedes. Mis amigos de San Diego, 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 United States y eso que se llama, Ya que yo se llama, ya qué dice, nah ya que se llama, y ya que se llama, ya que se llama, ya que se llama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los Bonadero! ¡Los Manuel Antonio Paísio! ¡Los Bonadero! 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 En los cimbales, se despide la señora Susana Reyes, desde el municipio de Cepioca Puebla En los cimbales, su manifestación queda grabada, pero el tiempo y no el espacio